¿Cómo lograr un envejecimiento saludable? Recurriendo al ejercicio físico. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad física intensa. Es decir, 30 minutos al día, 5 días a la semana. Y ya sabes, cuanto antes empieces, mejor para tu salud. ¡Gracias!